Cuando ella tenía doce años fue cuando la conocí Era una chiquilla con una sonrisa angelical Sin querer la vida, muchas sorpresas a ti te da Yo diría que esa chiquilla algún día tu amor me iba a dar Y por cosas de la vida un día de ya me separé Cuando regresé la he convertido en una mujer Sin pensarlo mucho me propuse conquistar su amor Y Diana hoy es la mujer que se ha robado mi corazón Liliana es la mujer que siempre ha querido para mí Ella me ama, ella me cuida, ella me mima, ella es mi amor Liliana es la mujer que siempre ha querido para mí Ella me ama, ella me cuida, ella me mima, ella es mi amor Liliana 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 Ella me ama, ella me cuida, ella me mima, ella es mi amor Liliana 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 es mi chica, ella vive para mi Ella es lo que yo soñé Ahora es mi realidad Liliana es mi chica, ella vive para mi Ella es lo que yo soñé Ahora es mi realidad Liliana Lilea siempre serás mi amor Liliana ¡Suscríbete al canal!